Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso para hablar de una cosa que ha pasado en League of Legends que ya es pues algo que demuestra que el sistema de rayos, de baneos, de identificación de trolls, de AFKs y demás no solo a veces no funciona, sino que de hecho puede llegar a ser perjudicial para la gente que realmente juega bien y que no ha tenido ningún tipo de problema. Voy a hablaros del caso de una streamer coreana que ha sufrido pues digamos una especie de streamer sniping donde han abusado de ella en el juego, ahora explico cómo, la han trolleado, la han insultado, la han difamado absolutamente todo ahora explico porque de verdad que vais a flipar y encima la que ha tenido que sufrir las consecuencias ha sido ella o sea pues parece imposible ¿no? Pues es así, ¿os acordáis el caso ese del script de Poppy que te mataba 200 veces cada partida porque era un bug que daba igual donde estabas, recibías daño global y acababas muriendo aunque estuvieras en tu propia fuente no podías llegar a curarte ¿verdad? y acababas con 200 muertes y Riot pues te acababa baneando ¿os acordáis no? el peor script de la historia de League of Legends o uno de los peores bueno pues lo que ha pasado aquí no es por un script, no es por un abuso de un error del juego o de un bug ¿vale? simplemente es por culpa de trolls que ahora mismo League of Legends está lleno bueno además parece ser que el fandom en Corea y China de cara a las streamers de esas regiones es mucho más tóxico todavía porque a las mujeres streamers como pues que las estanean y las están todo el rato tocando los cojones muchísimo más que en Occidente o sea si encima ya existe mierda a nivel global pues allí es todavía más agresivo bueno ¿qué es lo que pasó? básicamente esta chica busca partida en directo, la snipea toda su comunidad o su comunidad o la comunidad de otros vamos los que estuvieran viendo el stream la snipean para meterse en partida a la vez que ella de tal manera que consiguen entrar en partida muchos jugadores que son parte de la comunidad de League of Legends en este caso de Corea ¿no? y entonces ¿qué hacen? pues básicamente la idea que tienen para perjudicarla, para molestarla, para tocarle los huevos es hacer que no pueda acabar la partida ya no es intentar que no pueda ganar o molestarla ¿no? no puede acabar nunca la partida y entonces se proponen hacer la partida más larga de la historia de League of Legends de tal manera que consiguen de la siguiente manera que ahora lo voy a explicar que la partida llegue a durar 3 horas y la streamer no pueda salir de ella porque encima si abandonas un game en directo está mal visto ya sabéis que Riot hasta puede tomar medidas contra ti entonces la pobre chica lo que hacía era seguir jugando ¿qué es lo que hacían? pues dos de cada equipo se dedicaban a limpiar los minions constantemente de tal manera que nunca pudieran llegar al nexo y los nexos no pudieran ser destruidos y otros dos se dedicaban literalmente a hacer que ella no pudiera hacer backdoor y tirar el nexo de esta manera consiguieron que la partida se alargara hasta 3 horas de duración y claro, ella en todos los intentos de tirar el nexo, de tirar objetivos, de ganar su partida y demás pues acababa muriendo y murió más de 120 veces esa partida ¿qué pasa aquí? pues aparte de la putada que le han hecho, que le han reventado el directo literalmente y que no se puede tirar al TF4 porque la van a banear encima acaba pues con un score de 120 muertes y el maravilloso algoritmo de League of Legends o la inteligencia artificial de League of Legends identifica que ella se ha sacrificado intencionalmente porque no asume que es una partida de 3 horas simplemente ve que una persona ha muerto 120 veces y dice, no puede ser tan mala, da igual que haya durado 180 minutos la partida que entonces sí que cuadra todo y entonces Riot coge y la banea durante 14 días y diréis, ¿cómo es posible? pues porque la mayoría de los casos en League of Legends no los revisan personas los revisa una inteligencia artificial y toman parámetros muy básicos que si suceden identifican como que tienes un 99,9% de probabilidades de ser tóxico o de ser un jugador que merece ser baneado y claro, no cuentan con que estas cosas pueden llegar a pasar entonces hay casos excepcionales donde se banea gente que realmente no merece ser baneada o sea, antes yo siempre decía en plan de no, si te han baneado es porque has hecho algo mal no me cuentes tu vida si te han baneado es porque has hecho algo mal a día de hoy la realidad es que puedes ser baneado sin que hayas sido culpable ya digo, de todas maneras, es un caso extremadamente pequeño la mayoría de la gente, el 99,9% de la gente que es baneada es porque realmente han hecho mal algo y merecen ser baneados pero claro, esta pobre chica, imagínate llega, abre su stream, contenta la snipean, se meten en partida le hacen estar 3 horas en una partida de mierda que es un sufrimiento y encima, cuando sales de la partida te banean 14 días o sea, la cara que se le quedó de hecho, hay una foto que yo es que a mí me ha entrado la risa os juro que yo la he visto y me ha entrado la risa porque digo, tío, la trolean tal la banean y me ha entrado la risa pero es una putada, eh o sea, a ver, te entra la risa porque tal, ¿no? pero evidentemente es una cosa que no debería suceder o sea, si me lo hicieran a mí pues ni risa ni hostias no estaría tilteadísimo, ¿no? pero bueno entonces, ¿qué podemos sacar de conclusiones? aquí, pues en primer lugar el fandom este de League of Legends, tío que es tremendamente tóxico nos hemos acostumbrado últimamente a que lo que está bien en los streams de LoL es si el jugador no es excelente si no es el típico pro tipo faker te ríes de él, ¿sabes? te burlas de él puede que sea la típica burla de buen rollo o vas también a nivel destructivo porque yo he visto muchos streamers sufrir a nivel destructivo la ira del chat, por decirlo de alguna manera y eso se ha aceptado históricamente desde hace muchos años como la normalidad de un stream de LoL ¿sabes? y realmente es una puta mierda o sea, es una situación terrible luego están los streamers que son extremadamente buenos tipo posjugadores de Challenger 1000 LP como el Joya, Flaket y tal y aún así en sus chats ves gente diciéndoles lo que tienen que hacer de qué ítem se tienen que comprar qué passings tienen que hacer por qué lo que lo están haciendo mal les critican tío, estás literalmente viendo a un tío que es Jesucristo ¿sabes? cállate y disfruta del directo pero es como que hemos aceptado esta tendencia porque al final da igual que te critiquen porque sigas ganando dinero cuando tú entras a mi stream y me criticas a mí me estás dando dinero y yo podría decir bueno, me da igual que diga lo que quieras y total, yo sigo ganando dinero ¿no? pero yo no sea así bueno, ya lo sabéis todos pero es como que a nivel global se ha aceptado y la gente acepta que este tipo de comunidad pues participe en sus streams otra cosa es que hagas un stream parodia rollo ni zaxter ¿vale? que eso no tiene nada que ver ¿vale? o sí tiene que ver pero está tratado de otra manera y eso no me parece tan mal pero el rollo este destructivo de voy a joder al streamer voy a no sé a tener esa percepción de estar por encima de controlar el stream de decirle lo que tiene que hacer y tal me parece una lacra brutal en torno al contenido de League of Legends crear contenido de League of Legends es bastante complicado no lo olvidemos ¿vale? jugar solo queue que es la única forma hasta ahora de funcionar digamos en streams en directos es una labor bastante tediosa ya que tienes que enfrentarte pues eso a las rutinas de toxicidad que da muy poco tiempo a gente que se va FK te tilteas y tal ya sabéis que lo hago muy poco y de la misma manera no hay otros modos de juego ¿no? que te animen pues a jugar a hacer un contenido que a la comunidad le parezcan competitivos de la misma manera pasa un poco igual con vídeos de YouTube o vídeos cortos si tú quieres explicar algo te tiene que salir perfecto tiene que ser divertido no vale cualquier partida tienes que grabar mucho ¿no? entonces hacer contenido de League of Legends ya de por sí es complicado hay pocas fórmulas que te permiten hacerlo pero encima esta cosa que hemos aceptado en la comunidad de tocar los huevos al streamer me parece lo más lamentable que le ha podido pasar al contenido de League of Legends desde el punto de vista histórico así que nada como conclusión pues bueno supongo que evidentemente le quitarán la sanción en cuanto revisen el caso porque evidentemente pasa así pero es eso no podemos hacer nada y muchos diréis joder Riot que hijos de perra porque podrían poner personas a revisar los casos de la gente y no poner una inteligencia artificial pero claro Riot no se quiere gastar el dinero bla 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 la realidad chicos es que somos millones y millones y millones de jugadores de League of Legends con problemas cada vez que jugamos que deben ser revisados y si tuviera que revisarlos una persona humana literalmente no habría gente que contratar para revisar todos los casos es decir es completamente inasumible por parte de una empresa aunque sea Jesucristo Games que pueda o sea el derecho de poder pagar todos los sueldos que habría que pagar para revisar manualmente las cosas Riot para los que no conozcan mucho el juego desde hace unos años y hayan venido este año el anterior o hace poco pues Riot una vez planteó una solución que era como el tribunal en el tribunal era un sitio donde si tú eras un jugador honorable podías acceder ahí para literalmente pues juzgar qué casos deberían ser baneados y qué casos no y la verdad es que parecía una fórmula hasta divertida porque tú cuando no te apetecía jugar pues te metías ahí y bueno pues estabas juzgando a gente y muchas veces pues baneabas tóxicos y te quedabas muy a gusto y te decías mira este cabrón que está insultando a todo el mundo pues mira le vamos a banear tú no decías el castigo pero sí como que sugerías que debías ser baneado y esa fórmula parecía interesante pero la realidad es que tampoco funcionaba porque si somos unos hijos de puta en el juego también lo somos en el tribunal vale y las mismas personas que troleaban en el LOL y demás acababan troleando en el tribunal yo me acuerdo que yo tenía un amigo que era un era con el LOL era un idiota sabes y había un día que estaba tilteado porque había pasado algo se cagaban los muertos el juego y se metía al tribunal a banear a 20 personas o sea tú podías revisar 20 casos o sea él revisaba 20 casos independientemente de lo que fuera baneaba a los 20 claro es un sistema que al final acababa siendo más injusto que buscar una inteligencia artificial entonces la culpa no es de Riot en cuanto a que la toxicidad va a existir y ahora mismo tienen el mejor sistema posible entre comillas para banear la toxicidad vale que es esta inteligencia artificial que dentro de lo que cabe funciona bastante bien a pesar de pequeños fallos pero por otra parte es complicado en general estar a gusto entre comillas en el juego cuando siguen pasando todo este tipo de cosas pero bueno es lo que yo siempre digo chicos mientras League of Legends siga siendo el MOBA más competitivo va a ser también el MOBA más tóxico y nadie quiere que deje de ser competitivo para que pierda esta toxicidad nos gusta que sea competitivo nadie quiere jugar Heroes of the Storm u otros MOBAs que son una mierda vale así que bueno sinceramente no hay solución ante esto quedará como un caso divertido ya que bueno la streamer al final recuperará su cuenta y no pasará nada la gente que ha troleado espera que hay una puta mosca mierda la gente que ha troleado al streamer acabará siendo baneada por supuesto absolutamente todos vosotros pues disfrutáis de esta anécdota que al final es un vídeo interesante y nada ponedme lo que pensáis en los comentarios espero que os haya gustado mucho un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!